Después de despedirse este miércoles por la tarde de Arevalo a través de su perfil de Instagram, Malena Gracia apareció hoy en el tanatorio para despedirse del que fue su novio, pero sobre todo un gran amigo con el que ha mantenido el contacto durante estos años. Sin embargo, lo que no se imaginaba la artista es que iba a encontrarse con el desprecio de la familia de Arevalo, quienes al parecer no se han portado nada bien con ella. Me han portado muy mal, no quiero hablar, pero no me esperaba esto, porque yo no me merezco esto después de tantos años. Al lado de él no me lo merezco, yo no tengo maldad, siempre he estado apoyándole, siempre recibiendo desprecios, estoy harta ya de recibir desprecios. La artista aseguraba que no ha sido bien recibida por la familia del humorista y se encuentra abatida. Yo les consideraba de mi familia, pero veo que a mí nunca me han querido. Sin querer dar más detalles, prefería no hablar del tema por el momento.